Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, el próximo sábado 2 de febrero se va a realizar una marcha para la recuperación de la Laguna de la Janda, que en su día fue el mayor humedal de toda la península ibérica. Debido a la ley campo y basándose en que este ecosistema era propenso a la generación de enfermedades, se permitió el deseque de esta gran laguna para su uso privado. Tras años de investigación salió a la luz que al no cumplir con requisitos que la ley establecía para el deseque de la laguna, el Estado volvió a adquirir la propiedad de esta laguna. Es por este motivo por lo que una serie de asociaciones ecologistas han convocado esta marcha reivindicando el uso público de un entorno natural de gran valía. Así lo afirma Lola Illescas, coordinadora nacional de Ecologistas en Acción. Insisto, lo que vamos a hacer es reivindicar el carácter público de lo que fue el mayor humedal de España. Hay que recuperarlo porque una enorme laguna como era la Laguna de la Janda, poco profunda pero muy extensa, asociada a lo que supone el estrecho para las aves, zona de migración, de tránsito y de todo. Y con el Parque Natural de los Arconocales detrás estamos hablando de un espacio de la valía de Doñana o mucho más. La marcha saldrá a las 10 de la mañana desde el poblado de Varelo y se podrán hacer dos rutas distintas, una partiendo desde el propio poblado de Varelo y la otra que se iniciará en el puente de La Charca. Ambas finalizarán en la laguna de Espartinas. Para llegar hasta el poblado hay que acceder por el kilómetro 44.1 de la carretera nacional 340.